A ver, Juanita. Un saludo. Ah, pues lo doy todo, porque todas mis familias aquí estamos todos contentos y gracias a Dios que estamos bien. Esperamos que este año que entra, que ya se está por terminar y que se va a entrar, todos nos contemos mucho mejor que este. Mucha salud y mucho reenganza. Ay, man. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Para ver si no tenemos un tanque de oxígeno mismo. Sí. Hola. ¿Te ayudo? ¿Te ayude? 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 ¿Cuál es? Sí. Sí. ¿Cuál es aquí? Mira nomás, mira nomás Vamos por acá para la cocina Híjole Hola Mika Mika Un saludo Un saludo Un saludo A la cámara Un saludo La zona estrella Mika 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 Gracias por ver el video.